Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos en Logística en el gameplay número 43. Bueno, vamos a continuar... Madre mía, como siempre, montones de... ¡Muy bien, logros! Y de cositas de estas. No, bueno, si me deja... Y si no, pues haremos lo que hicimos ya en el último gameplay, básicamente que era no hacer caso a los avisos y a tomar vientos. Mirad, aquí, por ejemplo, nos pide 72. Pues vamos a hacer una cosita. Te voy a mandar a ti, a ti, a ti, a ti, si me dejas de a ti. ¿Es posible? Tablones. Vamos a ver. Aquí, a su vez, ya nos está pidiendo... No, este no me va a permitir maquinaria, me cachis. Tú sí. Muchísimo que hacer, como siempre, ¿eh? Hace ya como una semana que no grabo... Este, ¿por qué tiene ya la flecha amarilla? Si este ya está aquí con tres, todo chetado. La chincheta amarilla. Vamos a ver si llevamos y ya está sin más. ¿Uno qué? No, pero... Esto no. Uno veinticuatro. Esta sí. Incluso tú también, ayúdale. Porque me va a hacer falta probablemente dos viajes. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, me están pidiendo cajas. Pues son cositas que sí o sí podemos ir haciendo. Solventemos estos temas. Primero lo fácil, luego lo difícil y ya está. Aquí, por ejemplo, que me pides... Más cajas. Pues dale, cajas. No, tú no. Tú. Colmenas. Uno cuarenta y seis. Pues de aquí llevamos, pues, uno, dos, tres y cuatro. Y llevas todas las colmenas tú, campeón. Ahí. Venga. Más cosas. Hilos. Mira, esto que he hablado de hilos, aquí me hace falta mejorar esto, eh. ¿Qué pide ahí? Vale. Vamos a ver. Además, lo tenemos ahí a tope, tío. A full equip. Hilos. Mira. Otra ciudad que podemos completar. ¿Qué narices pasa aquí? ¿Sí o no? Ahora sí. Vale. Seguimos. Chinchitas amarillas, ¿vale? Quiero hacer también todo esto, ya lo sabéis, ¿vale? Pero bueno, no sé. Sobre la marcha voy también un poquito... Siempre intentando seguir un orden, obviamente. Porque si no, esto yo creo que sería un caos absoluto. O sea, esto sería... La leche textiles, pues, probablemente haya muchos poblados. Bueno, sí. Pero bueno, tampoco tanto. Pero sí, sí hay. Hay que esperar a que evolucione eso un poquito, eh. ¿No me estás viniendo? Ahora sí. Yo no sé. Yo creo que antes igual no, eh. Flores. Lana. Vale. Lana es otra que también tenemos que mejorar, ¿vale? Y curiosamente se mejora con... Con motos. Que tenemos por aquí a tope. Full equip. Mierda. Vale, pues tú. Venga. Seguimos. Aquí, por ejemplo, me pide ladrillos. Pues venga. Señores, esto va volado, eh. Aquí de mientras, pues, estaría bien que le lleváramos ovejitas. Aquí, por ejemplo, avena. Contigo solo no va a ser suficiente. Llévate a este. Venga. No me he fijado en porcentajes, por cierto, cómo vamos. Este, por ejemplo, tiene chincheta amarilla y ya estamos en tres. O sea, este ya se acabó. Chincheta amarilla, fuera. Mira, 1.20. Pues llévalas aquí. Químicos. Pues venga. 1.11. Te llevo, sí, pero te llevo con... Con este. Sí. Los dos. Genial. Madre mía, qué vuelta está dando ese. Robots. Con este camión es probable que en ningún sitio. Pero con este igual, sí. Pues fijémonos, la verdad que son varios sitios, así que nos interese. 1.10 aquí. Vamos a intentarlo. Y tú le vas a apoyar. Y luego, tú y tú. 1.19 aquí. De hecho, aquí también a su vez es que esto va así. O sea, esto es una cosa... Nos pides tablones. Aquí fertilizante. Aquí fertilizante. Los chonitos estos... 1.4. Pero no voy a enviar esto para... 4 chonitos, tío. Enviamos a este, por ejemplo. Bueno, fijaos, señores, a la velocidad que estamos cogiendo ya esto, eh. Nos piden fertilizante aquí. Nos piden fertilizante aquí. Nos piden fertilizante... Aquí. 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 No, este ya está lleno. 1.21 de fertilizante de abajo. 1.3. Bueno, vean este primero. Y luego tú y tú. Ese 1.21 yo creo que me lo podéis hacer. ¿Dónde lo he visto? O ha desaparecido por el tipo de... Mierda. Vale, aquí, por ejemplo, esto es chincheta amarilla y ya no tiene tampoco ningún sentido. Cebada. 1.12. 1.12. 1.12. Cebada. Cebada. 1.8. De hecho, aquí a su vez necesitamos maquinaria para esto. Venga. La leche, por ejemplo. Fertilizante. Venga. Venga. Tomates. ¿Se puede saber para qué quiero yo tomates? Ahora mismo. Tengo... Y sí, a ver, hay poblados, pero son con muchas cosillas que nos piden. No quiero tampoco jugármelo mucho. De hecho, podríamos entregar aquí así fácilmente para intentar llegar y subir de nivel, ¿eh? Sin más. Pero bueno. Vale. ¿Qué pasa aquí ahora? Pues que nos piden cositas. Vamos a intentar dárselas, ¿vale? Por ejemplo, Sorgium. Sorgium. Ah, por cierto, que he puesto la traducción en español sin querer. Por eso vais a ver que cambia un poquito esto, ¿vale? Pero bueno. Lo he liado ahora. Bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. Pues aquí básicamente nos están pidiendo recursos ya. Y esto tiene que ir muy, muy rápido. De hecho, está en amarillo cuando esto ya no debería estar en amarillo por lo mismo de lo de siempre. O sea, que es que esto ya está full equip. Vale. Más cosas. ¿Harina, por ejemplo? ¿Cómo está la cuestión de la harina? Por aquí. Pues esto sí que me interesa, ¿eh? Trigo. Lo tenemos como rojo por el aceite. Y eso me despista de que no me acuerdo de que tengo que meterle en esto. Pero hay que meterle en este tema, ¿eh? Wow, qué bien esto. Harina. Mirad. 1,13. Pues venga, vamos a intentar ese. Incluso tú igual le podrías hasta apoyar. Y sí, he visto que hay uno de 137. Pues bueno, pues con un nivel superior podríamos hacerlo, ¿eh? ¿Qué más harina hay por ahí? El 1,13. El 1,100 y pico. El 1,2. Pero es que el 1,2 no voy a mandar este camión por... A ver, me dan pasta. Bueno. Da igual. Venga. Mirad, por ejemplo, aquí me están pidiendo aceite. Vamos a mandar al coche para eso. Aquí me están pidiendo también aceite. Pues vamos a mandarle también. Ya que estamos aquí con un recurso primario. Vale. Sin más. Más cositas. A ver. Joder. En serio, esto es una cosa que es flipante, tío. Mira, aquí nos pide, por ejemplo... Vamos a ver. Vamos a llevar estos dos. Esto, por ejemplo. Ahí. Y esto, por ejemplo. Nada, mando dos si no es necesario. Con uno es suficiente, que solamente son seis cajas. Pero bueno. Número de avisos. 26, señores. Más uno o dos que habré quitado al principio del vídeo. Pero vamos, que... Que es que lo petamos. Bicicletas. Pues por ejemplo, bicicleta nos piden 1,15 aquí. Pues vamos a llevarlo y terminamos con ese poblado. Y a tomar vientos, claro. LLANTAS. Eh... Bueno. LLANTAS. Hácelo. Hay que hacer quitarlo tienes, hombre. Podemos entregar más bicicletas. 1,40. Tenemos aquí, por ejemplo. Esta está ya muy chula, pero tengo que llevarme a varios. Pues vamos a poder... Vamos a poder... 1, 2, 3... 4, 5... Ah, de sobra, vamos. De sobra. Fijaos cómo va esto. Ya me pide maquinaria, señores. Esto va... A toda leche. Este puede flipar el pobre. Vamos a mandarle junto con este. Más cosas. Tú. Vale, a su vez tú me estás pidiendo aquí que tengo que mejorar esto. Pues vamos a mejorarlo y no... Avanzamos mucho más en eso. Hasta ahora... Ganado. Aparte de traerlo aquí... Ganado. 1,51. Vamos a llevarlo aquí, pero... Vaya. 1 y 2. Ahí. Perfecto. Venga. Fertilizante. Mira, aquí hay un 1,2. Este vamos a hacerle aquí, por ejemplo. Así que, por ejemplo... aquí por ejemplo, fijaos, este ya está full por lo tanto este ya no tiene que estar así este por ejemplo me está pidiendo maquinaria vamos a tener que enviar a este y a este bueno a su vez por ejemplo los robots yo creo que ya no queda mucho más donde llevarles, sinceramente si que tenemos por ahí con dos pero no me interesa por ahora prestarle mucha atención a eso al menos no por ahora bueno esto por ejemplo ya le quitamos esto por ejemplo hay que seguir reponiendo aquí vale, tú y tú llantas y luego tú y tú a cero 1,16 es posible que sí 1,2 productos enlatados 1,2 maquinaria maquinaria 1,19 este le podríamos meter junto con este y sin ningún problema venga bueno si me gustaría la serie la tengo contemplada en torno a los 50 gameplays o sea si estamos ahora por el 42 o 43 43 pues si me gustaría hacer un poquito uso del tema de los almacenes vale entonces si me acuerdo y demás pues a ver si lo hacemos y demás no me gustaría tampoco hacerlo algo tonto sino que realmente viéramos el uso de ello lo que pasa es que bueno como siempre hay muchísimo que hacer pues por ejemplo aquí este aquí pero es que a su vez además este ya no tiene que llevar chincheta amarilla vale fuera chincheta amarilla venga vale este no puede por ejemplo transportar eso caña de azúcar aparte del sitio donde le llevo que es este no hay algún sitio más por ahí mira pues aquí arriba pues ahí arriba el té por ejemplo esto me suena que ya lo estuvimos mirando probablemente ya no haya lugar por ahora donde tengamos que entregarlo azúcar 1.25 1.25 mira esta es sencillita y si tú le ayudas tarda mira hay 1.11 ah pues aquí tenemos un montón con el azúcar uff 1.25 y 47 ostras espérate necesitamos ayuda a ver mira mira ya tengo aquí 1.26 3 4 5 6 azúcar 1.96 con todos estos calculo que sin problema maquinaria lamentablemente contigo no puedo hacerlo contigo probablemente sí venga evolucionas vale azúcar 1.19 pues da igual también vale venga por ejemplo aquí esto lo tenemos ya nivel 3 esto ya no tiene sentido que esté con chincheta amarilla venga vamos cambiando las a medida que nos vamos dando cuenta y ya está gusanos y el pescado 1.108 1.11 sí pero podemos joder tengo aquí un montonazo de camiones si me permitían con todos estos camiones tú igual no seguramente los estos tampoco pero es posible que nos podamos meter en esta historia a ver no ve que el axe accesa alguno de ellos pero otros sí no sé yo si va a ser suficiente esto ayúdame con los gusanitos tío tampoco me cago en todo mira colmenas esto es muy necesito otro ah sí vamos a casi media hora tío número de avisos 48 señores que nos hemos zampado venga miel por ahora ningún sitio vale venga vamos a los 5 o 10 minutitos que vamos a estar vamos a revisar un poquito esto este por ejemplo ya está en nivel 3 por lo tanto le quitamos la chincheta vale sin más esta está en nivel 2 pues igual puedes hacer algo tú y tú tu pan es entregar hay que entregar un montón en todos los sitios lo que pasa es que todos son conjuntamente con otro tipo de materiales que no quiero yo ahora meterme en eso pero madre mía es que todos son es que meterme en una historia de estas flipas tío a ver mira este por ejemplo a ver este es relativamente sencillo pero me cojo otro más vale esta por ejemplo puedo hacerlo siempre y cuando ahora de aquí la pintura la pueda sacar pues por ejemplo de ti de ti y de ti y de ti por ejemplo pues no y entonces cuando se empieza a complicar un poquito la cosa pues de ti y de ti y de ti igual mejor ya y de hecho tal vez podamos ayudarle un poquito más porque ya han terminado con la parte de arriba con la parte de de esto y ya está entonces es una ciudad pues eso se puede hacer por supuesto que se puede hacer ahora siempre y cuando esto no me baje demasiado mira esto se sube esto va toda la leche sin más ya está ya está vale pan pues por supuesto a ver pan que no recuerdo que si que hacemos mira esta además es una de las que quiero yo mejorar pues vamos a mejorarla ya también y este de ovillos de lana esto no podemos entregar aquí pues entrégalo son cositas que si o si hay que hacer harina teníamos harina por ahí donde era harina la teníamos que mejorar y todo eso pero donde está la harina ahora mismo aquí arriba vale pues mejoremos de nuevo miremos esto que te falta a ti más harina pues entrega harina a todos los lados tío 1.137 es un poquito burro eso eh vamos a intentarlo tú más tú más tú 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 y tú harina ahí va todos ellos genial y tú por ejemplo estaría bien que estuvieras pidiendo un poquito del trigo porque el trigo va a empezar a escasear fijaos fijaos como va a ir bajando así que lo que pasa es que sí que es cierto que es un trayecto muy cortito y va a quedar libre inmediatamente va maravilloso tú no me vales obviamente pero tú sí esto ya tiene que y tú evolucionar esta fábrica aquí como iba la cosa la miel no podemos entregar así a ningún sitio sencillito no habernos no hombre podría entregar aquí me daría pasta sin más igual que aquí ¿sabes? o aquí son ciudades que ya están abastecidas pero bueno te lo recogen y te dan pasta y para lo que es al final ¿cuántos? unos 60 envíos pues bueno mira pollos por ejemplo pollos tenemos por ahí pollos pues tío pollos ya está ciudad hecha claro y ya que estoy aquí pues igual hay más sitios que necesiten pollos vamos a verlo pollos 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 1 1.362 este es 1.5 ¿no? sí estoy un poquito cojonado con ese pero por supuesto que lo podríamos hacer yo creo necesitaría muchos vehículos pero joder sería una apuesta guapa ¿cuánto me faltan los vehículos para que finalice un poquito todo esto? ¿y lo vamos intentando? o sea quiero decir sería por ejemplo este más este más este lo que pasa es que los gordatos esto seguramente no me los va a aguantar gallinas aquí o igual sí todos ellos muy interesante esto la eficiencia irá subiendo se queda en cero pero de repente subir en el momento que vamos entregando lo que es importantísimo es que la demanda baje pero que suba más rápido lo que nosotros entregamos que lo que va uff la eficiencia va bajando demasiado pero bueno no parece que sí que lo estamos consiguiendo tengo que poner algún vehículo nuevo aunque solamente sea este venga apoya todos ahora mismo entregar pollos sí sí parece que vamos que vamos sobre todo por los camionetas estos grandes si no ni de coña yo creo fijaos como va bajando cómo va claro cómo va esto pues esto es importantísimo porque como esto se nos quede sin nada es que está tirado esto está de puñita de la madre tío ya está señores bueno pues justo en este momento vamos a dejarlo 35 minutos casi que llevamos puedo echar así un vistazo rápido por si acaso pero algo que pueda está todo todos los suministros están bien el tocino no tenemos por ahí algún almacén para el tema de las carnes mira 1,189 para el tema del tocino a ver nos vendría muy bien el problema no sé si el problema es que con el nivelazo que tenemos no lo hacemos ni de coña 1,17 vamos a hacer primero esta para intentar subir de nivel pero bueno ya lo haríamos mira ya nos empieza a pedir este para el siguiente gameplay y el tema de los almacenes pues que también es otra de las cosas que también quiero no dejar pues por qué narices no me dice aquí que que guarde todo el tema no entiendo por ejemplo vale justo ahora tú pescado vale pues tráeme pescado por cierto que aquí ya nos están pidiendo barcas ench estoy confuso esto no está bien así barcos aquí jo barcos pescado el almacén por ejemplo fijaos ya el almacén ya nos empieza a pedir crates pero eso es bueno porque significa que lo estamos trabajando pero hasta ahora no estamos trabajando y no entiendo por qué porque no me sale como objetivo bueno pescado por ejemplo ceitranide de esto que no sé que ni la dices a su vez esto por ejemplo que es lo que nos pide está bien seguimos venga al su vez tú estás en principio a tope perfecto seguimos si ya está tocino venga a su vez el tocino como anda pues le falta cerditos pues vamos a darle cerditos y tenemos cerditos un montón y por último pollo eso es porque tú estás con jope a ver a ver si nos suelta por ahí algún vehículo y podemos llevar el pollo y lo dejaríamos ya por aquí porque al final tío me estoy poniendo como que lo dejamos ya y el tiempo sigue pasando tú mismo pollo una cosita simplemente esto del pollo que está aquí en amarillo lo podemos llevar aquí a otro sitio 1.21 pues llévalo aquí no me jodas madre mía hay aquí 1.2 este es más sencillo venga pues yo creo que lo vamos a dejar justo en este momento voy a poner el vídeo en pausa fijaos que además es que bueno aparte de no estarme a quitar comentar barras de estas son 59 y encima mía 1 a 1 así imagino que si no hago nada se le deja y lo dejo y ya está además no hemos puesto el vídeo en pausa cada vez que hemos reubicado algún vehículo por lo tanto yo creo que también eso se puede notar finalmente en la en lo que somos capaces de hacer con el mínimo tipo posible vale entonces bueno pues ahí está vamos a ver un poquito estadísticas vamos a grabar la partida vemos estadísticas estaríamos ya en un 30% de ciudades en un 54% de industrias ni de coño en 7 gameplays vamos a llegar al 100% en esto vamos que no seguro pero bueno lo que sí me gustaría por lo menos es ver el tema de los almacenes crear alguna industria y gestionar un poquito mejor el tema de los almacenes pero la verdad es que se ha dicho que de almacenes solamente tenemos creo que son tres tipos de almacenes nada más por lo tanto nos limita un poquito lo que lo que podamos tener en cada uno y para qué y demás pero bueno eso ya lo iremos viendo espero que os haya gustado muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente gameplay hasta luego gracias